Sana nuestra tierra Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra No soy de Ururahá Pero tengo una carga profunda por esta tierra No sé qué pasó aquí No me interesa juicio Amados hijos de Dios Ustedes tienen El peso delante de Dios Se hizo una convocatoria Porque Dios quiere sanar esta tierra Dios quiere sanarla Si Dios quiere que haya perdón y arrepentimiento Y humillación delante de Él Primero el orden empieza por su casa Por los hijos de Dios No me interesa si hace 3 o 4 años Se separaron Se dividieron Se pelearon Dieron mal testimonio No me interesa si robaron No me interesa si hubo adulterio No me interesa el que está libre de pecado Que tiene la primera piedra Pero ante Dios Como comunidad Como hijos de Dios Como su iglesia En público Hoy Humillémonos ante Dios Y llevemos esta palabra Él quiere sanar la tierra Pero también quiere ver Un pueblo humillado Y un pueblo Unido y cohesionado Que se haya pedido perdón Y tiene que comenzar por su casa El perdón no se tiene que hacer De la vez para afuera Pero su corazón está en otro lado Perdón tiene que ser sincero de corazón El perdón El perdón tiene que ser del espíritu Pero Dios no quiere que lo amane a la fuerza Y antes de continuar con los dos siguientes versículos Quisiera preguntarle a los hijos de Dios A su iglesia Si están de acuerdo Quiero que levante su mano Si está de acuerdo Y ahora le pido el favor La Biblia nos enseña Que si su pueblo se humillara Yo soy el menos de ustedes Pero también soy su mayor servidor Yo vine a ser A servir Como le voy a enseñar A un pescador a pescar Más bien yo digo Enséñame a mí Pero con la mayor humildad del mundo Amados pastores Amados hijos de Dios Le pido el favor Que nos humillemos Delante de Dios Sana nuestra tierra Señor